Llega este sábado y domingo a Sabana Grande, las aventuras de Joggy sobre hielo. Un espectáculo con Joggy, el oso más famoso del mundo, por primera vez en Sabana Grande. Este sábado y domingo, el sábado a las 7 y 30 de la noche, y el domingo dos funciones, una de la tarde y cuatro de la tarde. Ven junto a tus niños para ver a Joggy en vivo. Y junto a él estará Elmo y Strawberry Shortcake, este sábado y domingo en Sabana Grande. ¡Te esperamos! ¡Gracias!